Enamorado de ti, yo me sentía, enamorada de mí, tú parecías Era bonito el ayer, aquel de antes, que nos quisimos los dos, fuimos amantes Pero otro hombre llegó a tu vida, y de mis brazos te separó Te dio caprichos, te dio dinero, pero no supo darte el amor Mal amada, ahora sufres tu castigo y tu derrota Porque estás falta de amor y se te nota Cuando miras, cuando hablas y al andas Mal amada, y te pasas cada noche en el vacío Evocando el calor del beso mío Llevas horas de infeliz felicidad Hoy vivo lejos de ti, y el tiempo pasa Tengo una nueva mujer, hijos y casa Lo que contigo oí, es ya una historia Que a veces viene hacia mí, a mi memoria Alguien me ha dicho, que tú preguntas Que como vivo, que tal me vas Y que pareces arrepentida Pero la vida, vuelve atrás Mal amada, ahora sufres tu castigo y tu derrota Porque estás falta de amor y se te nota Cuando miras, cuando hablas y al andas Mal amada, y te pasas cada noche en el vacío Evocando el calor del beso mío Llevas horas de infeliz felicidad Mal amada, hoy sufres tu derrota Ayer la vi cuando la calle cruzaba Estaba hambrienta y cansada Se le veía amargada Mal amada, hoy sufres tu derrota Mal amada, mal amada, mal amada Hoy estás atrapada, mal amada Mal amada, hoy sufres tu derrota Esa flor que yo tanto quise No tiene perfume, no tiene color Está descuidada Mal amada, hoy sufres tu derrota Y eso, que juró quererme toda la vida Jeje Mal amada, hoy sufres tu derrota Mal amada, hoy sufres tu derrota Mala amada, hoy sufre tu derrota Te fuiste de mi lado con otro amor Que irónica es la vida, mira me ha ido mejor Mala amada, hoy sufre tu derrota Mis ojos se me nublaron de llanto y triste dolor Haz ver la que fue mi flor Mala amada, hoy sufre tu derrota En vez de volver contigo, mejor prefiero un solo tambor